5 de los mejores perfumes dulces para mujeres. Los perfumes dulces son, sin lugar a dudas, los favoritos de aquellas mujeres coquetas y juguetonas que quieren llamar la atención en cualquier ocasión. Un perfume dulce es una posición obligatoria para toda mujer, al igual que un perfume floral. He aquí 5 de los mejores perfumes dulces para mujeres. En primer lugar está Oso Sexy de Vitoria Secret. Oso Sexy es una rica y refrescante combinación de bergamota, manzana y crema batida que crea una esencia. Para la mujer ágil y organizada, el perfume es ideal para las tardes de primavera. Pasear por la ciudad o disfrutar con tus amigas. En lugar número 2 está Halloween Kiss de Jesús del Pozo. Esta fragancia fue lanzada en el año 2008. Es una increíble combinación de mágicas esencias que comienzan con sandía, violeta, bergamota, naranja sanguina y la refrescante Coca-Cola. Con notas medias, florales y frutales, que incluyen orquídea, peonia y melocotón. Y sus notas fondo incluyen la vainilla, el pacholí, el chocolate, dando así un toque final místico y enigmático. Haciendo de Halloween Kiss de Jesús del Pozo una fragancia para hechizar en las noches otoñales. En el lugar número 3 está Incredible Me de Escada o El Increíble Yo de Escada. Desde su lanzamiento en el 2008, Incredible Me de Escada ha sido una fragancia favorita y fresca para utilizar a cualquier hora y en cualquier época del año. Es fascinante en los días soleados, dinámicos y alegres. Es una fragancia agradable a cualquier edad. Sus ricas notas de salida son únicamente clementina. Sus notas de corazón son florales, como la orquídea y la peonia. Y finaliza con esos olores a la natilla, al chocolate, al café y notas dulces que lograrán envolverte. En el lugar número 4 está la rumba de Ted Lapidus. La rumba ha estado conquistando el mercado de las fragancias desde el año 1989 de la mano de Ted Lapidus. Sus notas de salida son una cuidadosa selección de bergamota, melocotón, flor de azahar del naranjo y la frambuesa. Seguida con notas de miel, jazmín, nardos, clavel, heliotropo, lirio de los valles, orquídea, caléndula y rosa. Y se acentúa el aroma con los ingredientes tales como ámbar gris, vainilla, pacholí, miscle, el sándalo, el cedro y el musgo de roble. Diríamos que esta fragancia es una combinación compleja que deja una estela muy fresca que permanece por mucho tiempo en el lugar. Número 5, y no por eso menos importante, está el 212 Sexy de Carolina Herrera. Esta fragancia fue lanzada en el 2004. Carolina Herrera confió en la maravillosa nariz del perfumista Alberto Morillas, pues este mezcló las agradables notas de salida de pimienta rosa, mandarina y bergamota. Junto a las notas de corazón como la gardenia, pelargonio, algodón de azúcar, flores y rosa. Y este finalizó la fragancia con almizcle, vainilla, sándalo, pacholí, caramelo y violeta. Sin duda, esta es una fragancia mágica y clamorosa para la mujer intensa y triunfadora. ¿Qué te parece? Y por favor, no olvides, suscríbete y comparte. ¡Gracias!